Polémica total. Renato Tapia le dice adiós a la selección peruana y confirmó que no jugará la Copa América. Mr. Pitt criticó decisión del jugador peruano y dejó tajante análisis. Empezamos con toda la información el día de hoy. Gol Viral te presenta la mejor novedad futbolera. Arrancamos. Baja sensible. Renato Tapia, a través de un comunicado, dio a conocer que no jugará la Copa América 2024 con la selección peruana. El mediocampista, a la par, responsabilizó a la Federación Peruana de Fútbol de no brindarle las garantías correspondientes para enfrentar dicho torneo. La mañana del martes 11 de junio estuvo movida, y es que la FPF realizó una publicación por la ausencia de Tapia en la delegación que se enrumbó al aeropuerto Jorge Chávez para tomar el viaje con destino a Filadelfia. El ente encabezado por Agustín Lozano señaló que se trataba de temas contractuales y administrativos. El volante de 28 años, sorpresivamente, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. El cabezón, como lo conocen, explicó que no abordó el avión a la ciudad estadounidense, ya que la federación no le dio las garantías correspondientes para disputar el certamen con Mebol en caso sufra una lesión. Con mucho pesar, les informo que no podré acompañar a la selección en el viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos bajo ese contexto me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional, se puede leer en su documento publicado. Tapia, asimismo, manifestó que conversó con Lozano previo al amistoso ante Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. Sin embargo, no encontró solución por parte de la directiva y decidió jugar, poniendo en riesgo mi integridad física ante una lesión. Pese a lo sucedido ante la Albirroja, el exfutbolista de Celta de Vigo confió en que el inconveniente se pueda solucionar en los siguientes días, algo que no ocurrió. Sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y cordial, no recibí ninguna garantía. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir. Representar al Perú y defender sus colores siempre ha sido un motor en mi vida. Es por lo que siempre he trabajado. Es un honor y a la vez una gran responsabilidad representar a mi país. A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar. Finalizó. Amistoso de la selección peruana y estreno en Copa América, la bicolor dirigida por el DT uruguayo Jorge Fosati partió el martes 11 de junio rumbo a Estados Unidos en horas de la mañana y previa escala en Punta Cana, República Dominicana, arribará al país norteamericano para afrontar por lo menos cuatro partidos. En primera instancia Fosati tendrá su último ensayo a modo de preparación con el objetivo de afinar el juego y consolidar el sistema que emplea el estratega en sus equipos. El rival será El Salvador y el choque está pactado para el viernes 14 de junio desde las 19.30 horas de Perú en el estadio Subaru Park de Chester, Pensilvania. Luego, la selección tendrá tres encuentros oficiales por la Copa América 2024. El estreno será entre la selección de Chile por la primera fecha del Grupo A el siguiente viernes 21 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, 19.00 horas. Este será escenario del debut oficial del Charrúa y Ricardo Gareca, compasado en el elenco incaico, al mando de La Roja. Posteriormente, Perú será rival de su similar de Canadá en la segunda jornada, con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final del torneo de Conmebol. El choque está programado para el martes 25 y será en el Sporting Park en Kansas City. Por último, la selección peruana cierra su participación en la fase de grupos de la serie ante el combinado de Argentina de Lionel Messi el sábado 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, 19.00 horas. Él está en todo su derecho de defender su dinero, de defender su carrera. Está en todo su derecho. Nadie lo discute. Lo que uno discute es la forma y el fondo. Porque no es normal que un capitán se baje. No es normal que un capitán asuma, él decida quedar fuera. No es normal, no es un jugador cualquiera. Renato Tapia es de los jugadores más influyentes, más representativos de la selección. Y por la campaña que hizo para Rusia 2018 y por la campaña que hizo para el Mundial 2022. Ciertamente en esta oportunidad, hasta lo que va jugado de las eliminatorias, nadie se salva. Nadie se salva. Nadie, nadie. No. Por eso somos últimos. Pero no es normal que un capitán se baje del barco. No es normal. Algo pasó. Algo pasó. Y nosotros tenemos conocimiento de que la relación o las relaciones, por lo menos hasta ayer, en contra de la salida de Ricardo Gareca. No hubo un solo jugador. No hubo un solo jugador. Al contrario, otros jugadores decían, cuando lo entrevistaban decían, sí, que es otro fin de la historia, vamos a empezar de nuevo. No es que le dijeron, no, que sí, que yo renuncio, que no me llames más. Ah, me traigo. Ninguno. Ninguno. Y sabemos nosotros que hay buena relación entre los jugadores, la gran mayoría, y el presidente de la federación. Por eso es que nos llama la atención. Por eso es que nos llama la atención. Lo que me llama más la atención todavía, ciertamente llegaron de noche a Filadelfia, pero por lo menos un comunicado. no. Ojalá que mañana, o mejor dicho, ojalá que hoy, en horas de la mañana, de su versión, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, de su versión, Jorge Fosati. Porque esto no es un tema menor. Estamos hablando del capitán de una selección. Miren ustedes, no... Lo de Valera, por ejemplo. Temas personales. ¿Qué temas personales le pueden impedir a Valera estar en la selección? Pero queda ahí. Nadie lo movió. Nadie lo movió. Recién ahora, con el tema Tapia, se mueve el tema Valera. Se mueve el tema Valera. De que sí que Valera también ha tenido problemas, que esto, que por aquí, que por allá. Ya todo el mundo dice de todo. Todo se dice de todo. Pero no hay una versión exacta. No hay una versión. Así que... Yo creo que en horas de la mañana, ya por el lado de Renato, se ha manifestado Renato con el comunicado. Hoy escuchamos al papá de Renato hablar. Por el lado de la Federación no se ha manifestado nadie todavía. Y creo que deberían hacerlo. Juan Carlos Oblitas, Fosati, Agustín Lozano, Franquito Navarro. Tendrían que manifestarse. O sea, alguien miente. Alguna de las partes miente. Porque el comunicado de la Federación habla de que fue un acuerdo entre Jorge Fosati y el jugador. Y el comunicado de Renato Tapia dice que él habló con Agustín y Agustín no les ilusionó el problema. Entonces, alguien miente. Alguien no está diciendo la verdad. Hablaba de que no es tan fácil que el capitán se baje así porque sí. Yo entiendo de que él debe haber conversado con los referentes. Yo creo que Paolo Guerrero debe haber sabido del tema. Galese debe saber del tema. Alvíncula debe saber del tema. Por ser los más representativos. Deben saber del tema. Zambrano debe saber del tema. Y entonces, claro, el capitán le dice a sus compañeros. Muchachos, está pasando esto. Yo me voy. Y yo supongo que los jugadores le deben haber dicho. Oye, puta, Renato. Esto se va a solucionar. Algunos de los jugadores deben decir. Oye, Agustín, no jodas, pues hermano. Puta, tienes que solucionar esta vaina. Pero así de fácil. A mí me llama mucho la atención. A mí me llama muchísimo la atención. Y la gente, como les digo, la gente puede decir lo que quiera. A partir de lo poco claro que es todo esto, la gente puede opinar a favor, en contra. Puede opinar. Porque total, no se han dado las cosas claras. No se han dado las cosas claras. Y lamentable, ¿no? Lamentable, lamentable. Lamentable, en serio lamentable. Yo le voy a decir una cosa, muchachos. Conociendo poco a Fossati. Conociendo poco a Fossati. No sería de extrañar de que esto, de que Fossati diga, ¿sabes qué? No va más, muchachos. Esto no tiene sentido. Yo no puedo trabajar así. Porque acá Fossati ha sido involucrado por el comunicado de la Federación Paraná del Fútbol. Y yo no sé si Fossati va a salir o está para salir a desmentir. Y el que los está dejando mal parados es Renato, ¿no? Yo no estoy diciendo que Renato tenga o no tenga razón. Finalmente Renato tiene todo el derecho de exigir acerca de su carrera. Es su carrera, viejo. Es su futuro. Y él tiene todo el derecho a exigir sus condiciones. Pero, pero, también es cierto que él podía haber jugado contra Salvador y podía haber jugado la Copa América y estaba cubierto el tema porque él seguía siendo jugador del Celta de Vigo hasta el, hasta fin de junio. O sea, estaba cubierto el tema. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y suscribirte. Este es tu espacio y espero nos encontremos muy pronto con más información aquí en Gol Viral.